Vamos a escuchar ahora a la maquilladora profesional Ana Multedo que nos habla de trucos de maquillaje para tapar vitíligo cuando yo tengo vitíligo por supuesto tenemos que ir a un profesional que nos diga cómo tapar ese vitíligo porque con todos los productos nuevos que hay en el mercado todo lo que se estudió en la parte de maquillaje nosotros podemos tapar el vitíligo perfectamente y no se nota entonces mucha gente no va a fiestas o no va a reuniones porque está con no les gusta mostrarse así pero con todos los productos el arsenal que tenemos de productos de maquillaje y la buena calidad hay no hay problema porque se tapa totalmente y cuando generalmente tenemos también la piel con rosácea o muy sensible hay un corrector que generalmente se usa mucho que es el verde yo no soy amiga de usar el verde porque generalmente los correctores tienen mucho blanco en su composición y qué pasa yo me pongo sobre esa es esa tez rojiza el corrector verde perfecto me la va a cubrir y después yo utilizo la base y a medida que pasan las horas es como que va penetrando esa base y va saliendo ese color blanco y queda muy feo pero ahora hay un montón de bases que tapan la rosácea y no tengo necesidad de usar otro corrector así que bueno eso es una buena noticia y por más que las que tienen rosácea o piel sensible no yo no uso nada hay bases de excelentísima calidad que tapan todo eso y ya no está ese problema de que la rosácea se me note tanto bueno espero que les haya gustado estos tips muchísimas gracias cristina y nos vemos pronto chau